Hola, yo soy Irene de Guangzhou Shime Steak. Hoy voy a presentarles nuestra barrera antiawalancha. Esta barrera está hecha de aluminio y es ligero, solo pesa a 34 kilogramos y las barreras se conectan a través de los pasadores de arriba y de abajo. Y esta barrera tiene certificados CEIDV. Y esta barrera se puede frecarse y también se puede pintar en diferentes colores como plateados, negros y dorados. La barrera antiawalancha está diseñada para garantizar la máxima seguridad y resistencia en la separación de espacio. La barrera antiawalancha está diseñada para garantizar la